Oiga, recientemente usuarios inundaron en las redes sociales de X, de Facebook, sus cuentas, sus posteos, Marichó, con imágenes de carteles imaginados por las aplicaciones de inteligencia artificial de lo que podría ser sus distintos personajes en el acontecer de la política nacional y creando películas protagonizadas por ellos mismos, películas protagonizadas por ellos mismos. Es decir, Marichó, por ejemplo, aparecía como Angelina Jolie, ¿no? Y entonces protagonizaba una película, Tomb Raider, por ejemplo, ¿no? La chica de rojo. Christian, Christian salía como Tom Cruise en su misión imposible. Pues se siente Tom Cruise, ven a mostrar los músculos que me estabas presumiendo ayer. ¡Órale! ¡Órale! Andabas llenándote el hocico, que no, que yo, a ver, el músculo. ¿Y por qué nada más el derecho y el izquierdo, por qué de repente se pandea? Ya, ya me dio, ya aquí ya me dio... No, tienes razón, ya, rasúrate, Christian, qué horror. Bueno, así hemos visto, por ejemplo, posters de Edgar a propósito de este que fue uno de los primeros videos virales en nuestro país. ¿Se acuerda de Edgar? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Te dejó, güey, ya! No, como que el canelo, ¿no? Bueno, luego vino con azupo, ¿no? Ya sabe, por aquello de que se decía de que la leche que distribuía el gobierno era radioactiva, este es Edgar y luego la leche... ¿Se acuerdan del escándalo de Leche Betty, que era radioactiva? Bueno, era, es el otro, que ahorita vamos a ver, ese es Edgar y ese es el de con azupo. Entonces, la gente subía fotos de, pues, ellas mismas o de sus seres queridos protagonizando sus propias películas. En este caso, con azupo, la leche radioactiva. Bueno, en DPC no nos quisimos quedar atrás. Nosotros estábamos, la verdad, en la vanguardia, que está este tren del MAM, del tren del MM, pues, ahí nos subimos también nosotros, ¿no? Para estar allá en las redes sociales, no quisimos quedarnos atrás. Imaginamos con ayuda de estas aplicaciones de inteligencia artificial nuestras propias películas de animación. ¿Se acuerda, por ejemplo, de la maestra Ana María Prieto? ¿Se acuerda de Prieto? De Ana María, ¿te acuerdas de Ana María Prieto? La maestra que se puso a bailar ahí en una conferencia, en Palacio Nacional. ¿Te acuerdas de la maestra? Ya dije maestra, por eso dije la maestra. Que se puso ahí a explicar el nuevo modelo educativo, ¿te acuerdas, Rivas? Bueno, si usted no se acuerda, aquí yo le recuerdo. Y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, maro, mero. Yo sí voy a ser exitoso, y tú no, no, no. Le pedimos a Rivas, ¿cuál sería la película? No, no era Marichón. No, no era Marichón. Le pedimos a Rivas, ¿qué película sería la maestra Prieto? Si fuera una película de animación, ¿cuál sería? Pues mira, sería la película Lero Lero. Aquí la tenemos, por favor. Ahí va a aparecer, mira, ahí viene. Tardan, se toman su tiempo ahí en la cabina, ¿no? Porque no quieren... Ahí está, esa sería la de Lero Lero. Ese sería el primer ejercicio. Otro momento memorable de la política fue cuando el presidente López Obrador se puso a perseguir. ¿Usted se acuerda de una paloma? ¿No te acuerdas que había una paloma y el presidente se puso a perseguir a la paloma? Fue allá en Guanajuato. Si no se acuerda, aquí le tengo el momento del presidente. Que además, él mismo lo disfrutaba muchísimo. Vamos a verlo. Adelante. Él disfrutaba mucho hablando del presidente y de la paloma. Ahí está. Ahora, ¿cómo se va a llamar la película? Vamos a ver la de Mi Paloma y Yo. Es Mi Paloma y Yo. ¿Cómo que...? No, 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 no. Casi, pero no. Mi Paloma y Yo seguramente hará llorar a chicos y grandes. Ahora, perdón para los que estén desayunando, pero ¿se acuerda cuando el diputado Gerardo Fernández Noroña compartió imágenes en el baño? Muy sepsis. Muy sepsis. ¿Sí o no? Digo, yo no lo hice, lo hizo él. Perdón, otra vez para los que están desayunando, pero esta es la imagen. ¡Yu! Mira, ya para que Maricho, que de verdad ya... Lo que se mueva, ¿sí o no, Maricho? Pero que ya diga ñu. A Noroña es porque está ñu. Bueno, perdón, señora. ¿Cuál sería su película animada? ¿Es esta? Noroña... ¡Ay! ¡Ay, qué la... Rivas, esta no te quedó. Esta no te quedó. No, ya quisiera esos músculos. Esos músculos nomás los tiene Cristian. Vamos a contender por un Oscar a Mejor Película Animada y lo vamos a hacer con la que sigue. Yo tengo fe. ¿Cuál es la siguiente imagen, por favor? Ahí está. Esta me la hizo mi amigo Rivas. Sí te quedó bonita, ¿eh? Es Naché. Es Naché. Ese es Naché, el de tu cara, veré, del día de ayer. Muy bien, mi querido Rivas. Te quedaron muy bien. Aplauso para Rivas, que le echó ganas a su sección de humor.